Hola Gabriel, ¿cómo estás allí? Sí, claro, hagan el video, ahorita para el programa de Antonio me buscan. ¡Cuidado! 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 Gracias. 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 ¡Halor! ¡Halor! ¡Heh! ¡Halor! ¡Suscríbete! ¡Simon! ¡Simon! ¡Si, lo tienes que sacar más largo o a un lado! ¡Va, que va bien! ¡Va, va! ¡Acero! Entonces... ¡Latinos! ¡Arriba! ¡No, es que yo me he creado mal que me voy a enseñar! ¡Cerrate! ¡Cerrate hacia adelante! ¡Cerrate hacia adelante! ¡Vale! 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 ¡Ey! ¡Estoy rompiendo en velocidad hermano! ¡Te vas a parar hermano! ¡Vale! 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 ¡Pamá! ¡Montió, montió! ¡Montió! ¡Mirala! 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 ¡Epa! ¡No me hagas! ¡Montió! ¡Geronimo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale hasta la mitad Jerónimo! Dale, que el arquero no le llegue hasta allá la pelota Arquero Arquero, salga Y no lanza, para que no se quede ahí Vaya, vaya Falta Vaya, vaya ¡No cambió! ¡Ya, ya, ya! ¡No cambió! ¡Ey! ¡Cambia con él! ¡Cambia! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos, mamita! ¡Vamos! ¡Vamos, mamita! ¡Vamos! ¡Cambia, esa zona! ¡Ey! ¡Venga referencia! ¡Lo tienes que referenciarlo! ¡Cambia, Jaric! ¡Cambia,77! Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Sigue fuera de acuerdo, sigue fuera de acuerdo. Mateo, Mateo, ¡ah! Eche el equipo también todo, hermano. ¡Atención a usted! ¡Atención, hombre! ¡Dioas, corté! ¡Dioas, corté! ¡Viva el cierre! 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 ¡Ah, bonita, bonita! ¡Ahí ganamos! ¡Ahí ganamos! ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Lléguenle, lléguenle, lléguenle! ¡No, pero hay que tenerla! ¡Hay que tenerla! ¡Hay que tenerla! ¡Profe, un poquito, profe! ¡Profe, un poquito! ¡Gracias, gracias! ¡Ey, extremo, extremo! ¡Hay que llegar, extremo! ¡Milan! ¡Pasa la línea rápido! ¡Sobre la mitad! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Asóciense, asóciense, asóciense! ¡Busquenme a Miguel! ¡Ey, Miguel! ¡Está muy retrasado, Medoya! ¡Mico! ¡Salió hombre! ¡Fuegue! 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 ¡No, no! ¡Si no le pita al cine! ¡Se fue! ¡Córtale, córtele! ¡Medolla! ¡Contrale y salga jugando! ¡Cuidado! 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 ¡Ey, Medolla! ¡Vamos a coger la playa! ¡No, no! ¡Stef! ¡Ey, Medolla! ¡Patias! ¡La espalda, papá! ¡A ton! ¡Auláles puede! ¡Auláles! ¡Gracias! ¿Qué pasa ahora que me voy a ver? ¡Ah, sí, sí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Chica Vila, usted, por la banda! ¡Gánele, gánele, gánele! ¡Ahora Azul! ¡Ahora Azul! ¡Ahora Azul! ¡Ahí está bien, ahí no! Alyon, a la izquierda, sale, sale ¡Milan, llega pues! ¡Milan, sumá! ¡Milan, sumá! ¡Milan, milan! ¡Choy! Verónimo, Bolsonaro ¡Coola! ¡Mocion, por la banda! ¡Lleónimo, por la banda! ¡Lleónimo, por la banda! ¡Vaya, vayamos! ¡Vaya, vayamos! ¡Va! ¡V огú ni duro! ¡Flíjame! ¡Me fue! ¡Al balón, al balón, al balón! ¡Gol de ganar en velocidad! ¡Gol de ganar en velocidad! ¡Porque está jugando tan arriba! ¡Usted está en extremo! ¡Póllalo, Garzón! ¡Apóyase, apóyase! ¡Cortero! ¡Mira, va a mirar! ¡Mira, va a mirar! ¡Línea, línea! ¡Dan hidratación, un minuto! ¡Sí! ¡Vas, hombre! ¡Ey! ¡Ey, están muy abiertos! ¡Están muy abiertos! ¡Ey, no jueguen tan abiertos que ellos le están abriendo para que... ¡Veo ya! ¡Juegue por el centro! ¡No se tire a las bandas! ¡Ey, ya van a sacar! ¡Ey, ya van a sacar! ¡Ey, ey, ey! ¡Gerónimo, Jerónimo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, que equivocó, vaya! ¡Sígalo, sígalo! ¡Ah, pero no renuncie, no renuncie! ¡No renuncie, no renuncie! ¡Siga abogando! ¡Siga abogando! ¡Portero! ¡Gracias! ¡Portero! ¡Veo ya, veo ya! ¡Venga! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Venga! ¡Venga, rápido, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Debe la tarea a otro! ¡Más rápido, hombre! ¡Más rápido, hombre! ¡Oye, la marca! ¡Ahí está bien! ¡Muy lento, Mateo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mierda, Mateo! ¡Sí, pones como bien! ¡Venga, jaja, jaja, jaja! ¡Venga, fíjate, fíjate! ¡Venga más fácil, hermano! ¡Juega de frente! ¡Juega de frente! ¡Se juega! ¡No lo dejes! ¡Presiónelo! ¡Presiónelo! ¡Venga, busca Doña! ¡No, pero busca Doña! ¡Mira aquí lo que... ¡Venga, para la derecha! ¡Noco, al derecha! ¡Se vas! ¡Ábrasele, ábrasele! ¡Venga, Jó! ¡Siga jugando! ¡Controle, controla y juegue! ¡Siga jugando! ¡Juegue! 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 ¡Yes, pero era el extremón de esta hombre! ¿Por qué no llega? ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Venga! ¡Sí! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Párale, párale, toque! ¡Tóquele! ¡Milón! ¡Bajala! 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 ¡Veo ya! ¡Juegue donde le dije! ¡Aguántelo! ¡Sígalo, sígalo! ¿Quién se queda? ¡Sígalo! ¡Alce la cabeza! ¡Ya está ahí! ¡Habla duro! ¡Habla duro! ¡El 3, el 3, el 3! ¡Ey! 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 ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, teo! ¡Vale, teo! ¡Vale, dale! ¡Apoyen, pues! ¡Apoyen! ¡Marcas! ¡Marcas! ¡Ey! ¡Jero, jero! ¡Haga el relevo! ¡Haga el relevo! ¡Ey, ey! ¡Lateral, lateral, lateral! ¡No se le olvide que tiene alguien que robar el ser allá! ¡Vale! ¡No, pero jugalea un metro! ¡No luques a tres metros! ¡Ey, ey, la ter... ¡Ey! ¡Final, final! ¡Haga el relevo! ¡Haga el relevo! ¡Ahí! ¡Emanuela, Emanuela! ¡Primer palo! ¡Primer palo, Emanuela! ¡Emanuela! ¡Gol! pero pega al hijo este chico tiene que ver falta como tanta calle para hogar es que en la época que nosotros éramos más gamines para hogar y nos daban patas y nos levantábamos y una ¡Echo! ¡Busca zona libre! ¡Echo! no, usted que le abrió el colombiano eso no da ganas de nada ¡Ey, no! ¡No se habrá tanto que ellos lo están abriéndome! a este prato es que el 10 de nosotros bueno y no lo ha cogido hoy parece como si estuviera trasnochado esto es un jugador pero hoy no lo ha cogido, güey no, no, no ¿Qué hubo? dígale al hijo que nos dé ¡Juez! 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 ¡No va a dar hidratación! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ey, rápido, veo ya! ¡No se salga! ¡No se salga! ¡Ey, ey, ey! ¿Ven entonces? ¡Ey, Ey! ¡Ven, ya, venga! ¡Ven Katie! ¡Ey, ah! ¡Está, ven tonto! ¡Und филь? ¡Mire, espérame pues! ¡Ven, mírame pues! ¡Ey, ya, ven andere! ¡Ven,اعê! ¡Ey, ya, ven, al favor! ¡Ey, ya tienen una pesta en la cabeza... ¿Para que le haga el fondo? ¡Ven, scanned! ¡Ven�! ¿Y qué ha quedado? ¿Se le dio un costado o con cambio, por Dios? No, 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 no. ¡Ey, Eva, lo miren a esta banda! ¡Viene hecha, se ve! ¡No lo dejen recibir! ¡Ey, mira esta espalda, mira esta espalda acá! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No va, no va! ¡Me doy ya! ¡Me doy ya! ¡Por dentro, por fuera no, por dentro! ¡Pues hemos pegado al área! ¡Ahí ganamos, ahí ganamos, me doy ya! ¡Ey, no falta! ¡Ey, Extremo! ¡Usted tiene que ayudar acá porque lo están abriendo y para aquí en esta zona hay dos! ¡Jerónimo! ¡Cubrile la espalda a Emanuel! ¡Jerónimo! ¡Cubrile la espalda a Emanuel! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! Hay por ahí una banda Para los dólares entre tres Vea, es la coja Y tiene por ahí cuatro encima, vea ¿Quién le ayuda? Ahí gana, ahí gana usted, gana usted Gana usted, ciérralo Ciérralo, ciérralo Ciérralo, Manuel Ciérralo, Manuel Arquero Arquero, largo Arquero, largo Bedoya 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 Este pelado, ¿qué le pasa a Dios? Chico, chico Mateo, abre Adelante Adelante Abra El duelo Papi Se hagan despedido A la banda, a la banda, a la banda, a la banda Confianza 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 La individual La individual Adiós 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 Jeremy Levanta lo bueno Simón Dilan Andá, andá, andá Adentro Dilan Colace Colace ¡Emanuele! Ah, no, no, ese pelado yo no hay que le pase. No, no, no. No, mi hermano, uno voy ya. No lo deje salir, no lo deje salir, pero no lo deje salir, hombre. ¡Cita! 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 ¡Ay, me ayo! ¡Venga, saque usted! ¡Venga, saque usted! ¡Viene! ¡Ah, dije que saque él! ¿Para qué tanto protocolo? ¡No más, no más! ¡Arriba! ¡Mire a Bedoya! ¡Mire a Bedoya! ¡Busque a Bedoya! ¡Sentino! 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 ¡Más, no sal! ¡Sal, no sal! ¡Dónde recibo ese vas! ¡Ahí ganamos, ahí ganamos! ¡Medallo! ¡Venga, tenga la peza! ¡Vaya! ¡Vale! ¡Vale, díganme esa intención! ¡Vale ese cambio! ¡Ven! 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 ¡Pues que no pez el huevón! ¡No toco! ¡Sale, Nico! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ey, extremo! ¡Mono! ¡Mira, tenés que llegar con el hombre cuando nos atacan! ¡Matías! ¡Matías! ¡Pone cuidado aquí! ¿A dónde estás, hermano? ¿A dónde estás? ¡Muchas! 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 ¡Ja! ¡Matías! ¡Muchas! ¡No! ¡Yo le indiqué que jugará por dentro! ¡Ninco! 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 ¡Cuál es el otro volante central? ¡No! ¡Volante 10-10! ¡Pero te has estado buscando como un volante. ¡Solo un volante de 6-6! ¡Ninco! 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 ¡Hay tres! Delantero. ¡Ey! ¡Tres! ¿Cuál es este? El 15 y el 3 son delante ¡Posición! ¡Echo! ¡Posición! ¡Caminando no! ¡Caminando no! ¡Ey! ¿Por qué hay 3 en delante y hay uno que es de extremo? ¿Cuál es el extremo? ¡Entonces va a empezar de volante hermano! ¡Ey! ¿Cuál es el extremo? ¡Controla y salga jugando! ¡No! ¡No! ¡Papi venga! ¡Me tomo una buena decisión! ¡No lo siento pues! ¡Controla de valor y salga jugando! ¡Astora tirando eso al saque de banda! ¡A corción! ¡Gerson! ¡Una vez! ¡Hay que no se vas! ¡Siga! ¡Siga! ¡No se va! ¡Ey! ¡Ninguno se acaba de salir gambeteando! ¡Ninguno! ¡Venga! 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 ¡Ey! ¡Bedoya! ¿Cuándo vamos a hacer un golazo? ¡Usted metido en esa banda o metido ahí atrás? ¡Ey! ¡Lanzamos! ¡Bedoya! ¡Pida balón! ¡Tranquilo! ¡Nagy! 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 ¡ Simón Vale, vale, vale Garzón, vale, vale, vale Sebas, ahí queda Sebas, guayate pues, me da yo Ahí te quedó Tenga el balón, tranquilo Aquí es, Dilan Dilan, 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 no, 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 no Nico, tranquilo Vaya, Dilan, vaya Vaya, ¿quién va? Vaya, ¿quién va? No pues Dilan, venga pues, venga Venga pues Sebas Dame mis pases a la línea Eh, eh, mamíos, mamíos Sebas, sebas, sebas Siga, sebas, sebas Siga, siga Venga, Jerónimo Venga, como van a quedar ahí parados No, 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 no Vea, acójalo usted acá Venga, acójalo acá Es que estás totalmente descontrolado ¿Qué te está pasando? No, es que usted es el lateral derecho Pedoya, ponela en el punto penal o pégale al arco Vea, patea ese arquero, ensáñelo, ensáñe el portero Agrándalo Grándalo Gana, portero Tranquilo No, 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 no Espera para acá Echo para allá, no Echo para allá Vamos pues, confianza Dele, dele, dele. Está a juego. ¿Qué vas? Hasta adelante. Sáquelo, sáquelo. Cuatro, para adelante. ¡Eh! ¡Cerrado! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza! ¡Adelante, adelante! ¡Fuerza, adelante! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Tírala al otro lado! ¡Ah! ¡Cómo está usted, cómo está usted? Bueno, venga, no toques en la vuelta. ¡Mejor no toques en la vuelta! ¡Precisión, hermano! Recortémonos acá para que recibamos Acá no, cuelos Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Que meté, que meté Cal, cal Venga, venga, nos tenemos No tenemos que cuidar nada Vamos a meternos a la zona de ellos Salgamos, salgamos ¡Emanuele, salgamos! ¡Emanuele, salgamos! ¡Emanuele, salgamos! Ahí ganamos, ahí ganamos, vaya, vaya Vaya Ahí ganan, ahí ganan, ahí ganan Se fue, se fue Ay, 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 ese tío ¡Eche, me siento! Acá Acá Venga, amor ¡Fuera ahí! ¿Por qué ese medio campo tan despoblado? ¡Fuera! ¡Fuera! Oiga, ese es el cambio Se cambió a este lado ¡No ve! ¡Fuera! ¡Juanjo! ¡Siempre se siente! ¡Venga! ¡Juanjo! ¡Mégame acá! ¡Ahí está hablando! ¡Emanue loco lo que le dije! ¡Pise! 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 ¡No coge! ¡Pise bien! ¡Pero es mi metal adentro! ¡Chimón! ¡Ey! ¡Coja marcas! Están aquellos camarantes ahí en plena. ¡Puede que apoya ahí! ¡Puede que se perdió más de un minuto! 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 ¡Viva! ¡Ahí para el mono! ¡Por ahí para sobre el gol! ¡Latéral! ¡Lateral! ¡Latéral! ¡La espalda! ¡Ey! ¡Aquí hay uno sin marca! ¡Ay, arquero! ¡Ay, arquero! ¡El alto! ¡El alto! ¡Ey! ¡Que le fue más, Medallos! ¡Que le fue más! ¡Profe! ¡Hasta a mí me sorprendió! ¡Jaja! ¡Aquí está golazo! ¡Está golazo! ¡Jaja! ¡Está golazo! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 ¡ ¡Segas! ¡Segas! Si la damos rebota es muy bravo así. ¡Segas! 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 Ya, es que tienes que lanzarte una. ah no, Willan viene a marcar punta, Juan José de lateral, el Juan José de volante y usted de lateral, usted de lateral, está claro, está claro, Willan viene a marcar la punta del mono, el mono es que sale, Juan José salió a ser volante por izquierda y usted de lateral por izquierda, listo, por el 5, sale el 5 el mono a todos nos pasa esto, a todos, el adulto no se está como se aguanta que va, lo pierdo, corte, Jeremy, con cambio, Jeremy, a la mitad ya, después dentro vale, vale, vale ¡Gachos! ¡Curra! 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 ¡Cur Asegúralo, pues. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Sí, claro, haga el video. Ahorita cuadramos entonces, me gusta. Ahorita cuadramos. Ahorita cuadramos. Ahorita cuadramos. ¡Vamos! 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 Fidiendo, pidiendo! en velocidad ¡Es el balderón! ¡Suscríbete al canal! ¡Profe! ¡Qué belleza! ¡Uf! ¡Pero vía! ¡Pum! 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 ¡Enchega! ¡Chica! 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 ¿Tirala? ¡Tirala! un par de 5 Si, que abrió esto, va aquí al lado. Lava un poquitico el balón. ¿Baja más rápido? Casi un golazo. ¡Uff! ¡Casi un golazo! ¡Así, como le pago un chocín en el palo se salió muy bonito! ¡Ayuda acá y cuenta un gol! ¡Sí, profe! El otro sí es una cosa. No, el otro sí. ¿Sabes la publicidad de Segunda Hermana? ¿Has mucho? No, los cojo de Alcadero. ¿Vas a ir? ¿Le senté un marco? 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 ¡Vamos! ¡Jéremi! ¡Salí de allá! ¡Mico! ¡Mico! ¡Salí de la barrera! ¡Cogí una marca! ¡Saca al equipo! ¡Matías! ¡Salte! ¡Mancheré! 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 ¡Namancheré! ¡Mancheré! ¡Lanzamos! ¡Lanzamos! ¡Incomento массomeria proyectos! Ángel, salga de ahí Ángel, la marca aquí Las marcas, Jeremy Vea yo Mira dónde está Garzón Listo Sebas Buscando a Keyler que está a Bresco Y a Garzón La colección de los amarillos Producto de una mía La que se va a hacer Y a la que se va a hacer Y a la que se va a hacer Este es el resultado Y a la que se va a hacer Es un resultado Lo que se va a hacer En la posición de bala ¡Vaya Keynes! ¡Vaya Keynes! ¡Vaya Keynes! ¡Pukese! ¡Apoyalo! ¡Apoyalo! ¡Parao! ¡Parao! Pate y ¡pero por qué se venís? ¡PAre IOS! ¡Pero el mensaje merry! ¡Tapoyalo! ¡Apoyalo, ponlo el sol de la iglesia! ¡етуia, estipa! ¡Uplas, dio a la mano! ¡ safe Ngoo! ¡Bio, pudo, yes! Adentro pues Rico Venga adentro Venga adentro Rico Venga adentro Juntos El equipo no va a ganar más el partido. El equipo no va a ganar más el partido. Solamente ganó el gol de Alca. Todo va a ganar más el partido. Pero si no ganó más gol. Es como a ganar el partido. Y ese equipo, que viene el equipo, que viene el partido. El equipo no va a ganar más. No, 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 no. El equipo no va a ganar más el partido. ¡Cára mía! ¡Cára mía! ¡Cára mía! ¡Ángel! ¡Por qué? ¡Bueno Ángel! ¡Venga balón! ¡Fuera juego! ¡Mévenme! ¡Cára! ¡Máñel! 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 ¡Máñe ahora! ¡Vamos! ¡Sniqué! Máñel. Ele המíe. ¡Abás de50. Los que llegan ahí, no rechocedan. Ángel, anticipadito, cortedese. Chicos, pero si nosotros es tan largo, vean dónde está el delantero de los chicos. ¡Pedallo! ¡Pedallo! Chicos, dale hasta el final. Ángel, pero juegue a la espalda. ¡Pedallo! 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 Pero tiene que ser mucha potencia. Chicos, si el balón no llega hasta ahí, retrocian un poquito para coger el balón. ¡Pedallo! ¡Pedallo! ¡Pero tienes que correr el que acaba de entrar! ¡Acabo de entrar! ¡Corra! ¡A la esquina! ¡A la esquina! ¡A la esquina! ¡Se va a entrar y me vuelve a quedar! ¡Qué van los gages atrás? ¡Qué van los gages atrás! ¡Qué van, dame un poquito! ¡De otro lado, en cerebro! ¡Muchachos! ¡Aquí a desamorar el lugar! ¡Muchachos! ¡Aquí a desamorarse! ¡Están caminando! ¡Muchachos! 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 Don Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo está? He estado con el señor Eto. He estado grabando todavía los partiditos. Era para que me reglara el nombre de Eto, por favor. Y para decirle que es posible que podamos hacer lo mismo de la vez pasada del día del día. Entonces, bueno, mire. Y ya nosotros lo empiezamos como ya se edita entonces. Sebas, ahí queda. Sebas, me merece el balón. ¡Me da yo! ¡Cerrate! ¡Me da yo! ¡Date! ¡Date! ¡Muchachos! 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 ¡Ale, Nico! ¡Ale! ¡Acuérdese! ¡El último defensor de traje! ¡Mico! ¡No le escriba todavía nada hasta que no lo vea! ¡Ya! ¡Gane para usted! ¡Baje que está solo! ¡Siga! ¡Va adelante! ¡Siga! ¡Claro, Nico! ¡Siga! ¡Hace la cabeza! ¡Va! ¡Va! ¡Vaya! ¡Vaya, Kempel! ¡Vaya! ¡Vale, Sebas! ¡Vale, vale! ¡Vaya, Camino! ¡Vaya, Cymru! ¡A la警�тр. impuesto! ¡Vaya, me duele! ¡V nice! ¡Vaya, jefe! ¡Vaya, jefe! ¡Vaya, 프로! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, vaya, vamos! ¡Echo! No le escriban anteriores a Galala 8 a Jaquia No! Agachadita tranquilo aquí están las lejos de una Adentro en velocidad y lo definís Ángel Sebas, Sebas Gane Ángel, gane Esa es, esa es, esa es la muchacho, dale, eso es Ejajo Ejajo ¡Hey! ¿Quieren mis medallos? ¡No! ¡No! ¡Tan fácil no, hermano! ¡Nico! ¿Cómo nos van a hacer eso tan fácil, Nico? ¡Sin relajos, hermano! ¡Brandon! ¡Brandon! ¡Eso es tan fácil, no! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Toque, Keiler! ¡Toque! ¡Siga Keiler! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Enganchese adentro! ¡Venga, va! ¡Posición, pues! ¡Posición! 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 ¡Sebas! ¡Vale! ¡Vale! ¡A'ya! ¡En la辛igna! ¡Fue, ahí! ¡Fue, aquí! ¡ созбуtenlo! ¡Mati, que no estávenido! ¡Venga pues ya las que recibí! ¡Venga! ¡Venga,� the game, diego! ¡Ey, salga, salga, salga! ¡Ey, ay! ¡Sel Snoo! ¡Ay, mamá de la amistad! ¡Everyone! ¡Venga, fou, Иго! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 Señor, ¿cómo está? ¡Rápido! 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 ¡Ráp ¡Vamos, salimos!